No, por si no te ha dado parte. ¿Y si no encontramos el nombre? Claro, exacto. Entonces, no. Eso ha ido. ¿Y Irene qué le pasa? Bueno, pues los objetivos parece que los habéis puesto bien. Objetivos motores, tal, de consecución, intentar y llegar a la película. Bueno, parece que está más o menos bien. Y lo que ocurre es que aquí no sé por qué no habéis puesto flechas. En algunos no habéis puesto flechas y en otros, ¿qué significan esas señales aquí? Desplazamiento. Estos son desplazamientos. Estos son desplazamientos, pues no tienen flechas. Y no están pegados al jugador. La flecha, ¿puedo ponerla con curvo? No, me salía, solamente me salía... Sí, sí, sale. Le tenéis que poner el extremo con flecha. Y sí sale. Buscad lo que sí sale. Y nada, está bien que hayáis hecho una cosa, que unos colores sean claros. Mejor que atendáis, porque luego cuando corrijamos vuestros pósters, unos que sean claros y otros puros. Y que pongáis, cuando hay ataque y defensa o lo que sea, unos en cuadraditos y otros en círculo, ¿vale? Pues venga, con lo demás está más o menos bien, pero cuando pongáis cosas como el gasto energético alto o algo de esto, lo podéis poner, en vez de utilizar esto así, estos cuadros, utilizar en los que nada más que hay uno aquí, todo lo demás, y explicáis el por qué tiene ese tipo de gasto energético. Los que están tres, poned esos mismos lobos, aquí tres, y ponedlo. Y esos lobos están mal, porque están achatados. Cuando eso sale lento, si los ponéis bien. Venga, empezad. Bueno, pues es el juego del 1, 2, 3, Poyito Inglés de toda la vida. Uno se la queda, va diciendo, de cara a la pared, dándole una espalda al otro, dice, 1, 2, 3, Poyito Inglés. Mientras va diciendo eso, tenéis que ir avanzando, y cuando deje de cantar, se gira y se estáis moviendo, tenéis que volver a la posición que estáis. Ahora vamos a hacer una fase diferente, que no es el tradicional, y es con pelotas. Va a haber tres pelotas por cada grupo de personas. Ahora, la clase se va a dividir por la mitad, en dos grupos, y va a haber tres pelotas por cada grupo. Y lo que hay que hacer, es llegar a las pelotas, y una vez habéis llegado las pelotas, tenéis que pegarle una pata al balón, con intención de darle al Poyito Inglés, y veráis, ganáis, y os la ponéis. Venga, rápido, que tenéis muy poco tiempo. Venga, empezad rápido, rápido. En el momento en el que le doy a una pelota, ya podéis ir todos a la pelota que queráis. Sí, pero le he puesto a Belén. Ya lo he puesto para que lo pueda hacer en el momento. Ah, vale. Ahora tiene luz, luz, luz. Sí. Gracias. 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 Gracias.